La expedición del azul que nos une atraviesa a vela el Atlántico Norte. Ya llevan recorridas 616 millas desde su zarpe en Baltimore. La tierra más cercana en este momento está a 306 millas en la isla de las Bermudas. Y es que se cumplen ya 20 días de travesía. El día de hoy los cadetes reciben las distintas clases que los preparan para las diferentes pruebas que trae la vida en alta mar. Y hay que contar que durante la mañana de hoy los fuertes vientos pusieron en alerta a la tripulación que tuvo que cambiar la ruta que han tomado. Una nueva prueba que les pone el océano a los marineros que hacen parte del buque gloria. Veamos. A las 2 de la mañana el Atlántico Norte ponía a prueba al tiempo. Cambio en la dirección del viento encendió las alarmas. Asegurarse bien. Cuando lleguen, lo primero que hacen es asegurarse. Ya se aseguran y ahí proceden a aferrar. Un chubasco en la zona generó que el viento rolara, es decir, que cambiara de manera drástica de dirección. Condiciones que obligaron a que el buque cambiara de rumbo y saliera de su ruta. Encubierta y pese a las fuertes lluvias, ahí estaban. Los hombres y las mujeres de la Armada listos para controlar la situación. Excelente, ya pasamos lo peor, ya pasamos el chubasco, ya se controlaron las velas. Estamos otra vez poniéndolas para aprovechar el viento. Las maniobras de carga y caza de velas, acciones necesarias para volver a una navegación segura. Cuando teníamos una condición de navegación con las velas cuadras, solamente nuestras velas bajas tocó cargarlas. Para obtener la seguridad de poder brindarnos una navegación segura, debido a que los vientos eran bastante fuertes y teníamos vientos cruzados. Y al tiempo, decisiones importantes en el puente de gobierno por el comandante de la embarcación. Estamos aferrando a la mayor. La gallardía de la tripulación permitió que la situación fuera superada en menos de una hora. Y el Gloria, de nuevo en posición. Es una maniobra que no ocurre usualmente porque es emergencia. Normalmente son emergencias que el día a día de la práctica que tienen durante la semana o el tiempo que llevan a bordo, es donde lo ponemos en práctica. Un desafío que el océano le puso al buque y que los marinos de nuestro país maniobraron sin parar. Demostrando así de qué están hechos y por qué en el embajador flotante solo están los mejores. Y es que los vientos estuvieron bastante fuertes entre 45 y 40 nudos durante la madrugada. Todavía sigue siendo muy fuerte los vientos, pero esos vientos son los que van a ayudar a seguir haciendo maniobras a bordo de la RC Gloria para cazar velas nuevamente. Están cazadas las velas cuadras. Ahora lo que se va a hacer son las velas cuchillas. Y eso hace parte de la formación de los alumnos a bordo de la RC Gloria. Por eso es el buque Escuela Gloria. Pero bueno, este buque a medida que avanza y se encuentra con otros puertos, pues va encontrando y reencontrando familias. Pues también es el momento de encontrar y de ver ese nuevo abrazo que se dio ese mayordomo del buque ARC Gloria con su familia que no veía hace más de dos años. A bordo de Gloria, un tripulante que tiene el control de aquello que nos hace feliz, la alimentación. En el buque lo llaman el mayordomo o el jefe y es el encargado de abastecer las cocinas con los productos necesarios para las comidas de cada día. Recorre el buque de pro hasta popa todo el tiempo. Comparte con cada tripulante. Tiene la mejor disposición y en su mente siempre el bienestar de su buque. Pero al tiempo que se preocupa por la tripulación, no saca de su mente a sus motores de vida. Los mismos a los que abrazó de nuevo en aquel primer puerto. Un momento especial porque hace tiempo que no vea a mi papá y pues como por el buque, como él dice, que une fronteras, pues después de mucho tiempo lo puede ver. Sus amores a los que había dejado de ver durante dos años y que volvió a sentir cerca gracias al embajador flotante. Es algo gratificante, algo que llena de emoción y es una recarga de energía para mí, tanto para mí como para él. Con mucha ansiedad venimos manejando 17 horas en carro para podernos reencontrar, pues toda la familia y poder estar con él. Abrazos esperados, lágrimas de felicidad y sonrisas radiantes que hicieron de este un emotivo reencuentro. Es difícil pues porque no se entiende, todavía le siempre necesita el papá al lado de uno, pero al tiempo sé que le está yendo algo bien por el país. Ellos tuvieron la oportunidad de estar con la mamá, el niño se vinieron para acá, una oportunidad de vida y obviamente pues no puedo troncar los sueños de mi hijo. Primero está el futuro de él y ya después vendrá el bienestar. Y es que elegir el mar como profesión trae consigo sacrificios. Y el jefe Espinosa tuvo que hacerse fuerte para dejar a su familia cumpliendo sus sueños, mientras él sigue surcando con honor y valentía los mares del mundo. Su labor en el buque ARC Gloria, lejos de ser solo una tarea logística, se convirtió en el medio que lo llevó de vuelta a su verdadero puerto seguro, su hogar y su familia. Y seguramente muchos de esos encuentros también se van a dar cada que lleguemos a puertos, por ejemplo aquí que ya estamos próximos, bueno próximos no, nos va a faltar, nos faltan todavía días para llegar a Lisboa en Portugal, pero allí es donde vamos a encontrar más, más de esos momentos de acercar las familias por cuenta y por ayuda de la ARC Gloria. Es momento de los tripulantes, es momento de esos saludos de los tripulantes de la ARC Gloria a Colombia, a sus familiares allí en nuestra tierra. Esto es Colombia, siempre cerca. Hola, soy el cadete Jesús Cogoyo, quiero enviarle un saludo muy especial a mi familia, me encuentro navegando los mares y cumpliendo mis sueños. Hola, soy el cadete Herrera Carlos, le mando un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermana y a todas las personas que nos miran por RCN en el azul que nos une. Soy el capitán de navío César Iregui, comandante del buque escuela ARC Gloria. Hoy quiero enviar un saludo muy especial a mi esposa y a mis hijas por nuestro aniversario de matrimonio número 21. Que Dios las bendiga, las amo mucho. Ahí está la manera de acercarnos a nuestras familias y a nuestras casas a medida que avanzamos en este paso por el océano Atlántico Norte. Ya llevamos entonces 616 millas después de que salimos de Baltimore, nuestro primer puerto. Vamos con destino a Lisboa en Portugal, 17 nudos de viento a esta hora, vientos que favorecen para cazar y cargar las velas en las próximas horas. Vamos navegando con 6 velas en el trinquete y en el mayor y ahorita los estudiantes y toda la tripulación nuevamente subirán por alto para cazar nuevas velas aquí a bordo del embajador flotante. Es toda la información desde el Atlántico Norte. Buen viento y buena mar. Chao. Chao.